Amigo, contéstame, es urgente Estoy cansada, ya me dejé de semana y quiero un perrito más 57 Dime dónde está Que tengo un plan en la mente y necesito saber qué piensas Estoy borracho y es loco, pero puede que te convenza Y sin cargo de conciencia La noche está pa' los dos Bajo de la mitad pa' cogerte y darte con dos Y yo no sé cuándo fue que esta vez ya que era empezó Si te digo que no te imagino en cuatro, te miento Baby, te miento La noche está pa' los dos Y bajo de la mitad pa' cogerte y darte con dos Ay, yo no sé cuándo fue que esta vez ya que era empezó Y si te digo que no te imagino en cuatro, te miento Ay, yo sin killer, mami Yo me imaginé que tú tenías batería Y que toda la noche te daba por pila Amiga, tú eso me lo escondía Yo te di consejo y ahora quiero darte Tú para entenderme tienes que fumarte Ella me dijo no te enamores que no sentía En la discoteca y siempre te aprendía Y aquí yo todo lo jodo Vamos a joder lo de nosotros Si ya te conozco de la alaceta ¿Por qué no me das la combi completa? Estamos en alcohol, estamos viendo el culo Le he cogido suave y te quiero dar duro Te estoy casando y no es pa' laltar Yo esta relación cuelga de un hilo y te la voy a quitar Ya voy por la mitad Mañana vemos cómo quedamos Pero si quieres chingar La noche está pa' los dos Y bajo de la mitad pa' cogerte y darte con dos Y yo no sé cuándo fue que esta vega que era empezó Si te digo que no te imagino encuentro tu miento Baby, tu miento La noche está pa' los dos También el día No hemos llegado al sexo Pero vamos en vía Ayer que whisky no que por allí no se podía Por eso que hoy la tengo quemando calorías Voy bajando de camino pa'l pobla Ella es mi traqueta, ella nunca se dobla Ella, somos igual de culpable idea Tú con el delito y yo te di la idea En esto llevamos rato Ey, soy un bellaco pero contigo trato De no metértelo cuando estás peleando con tu gato Habla claro y si quieres me desato Haceme un contrato, me dejas tus datos Ando loquito y suelto por Miami Y entreno a mi novia que no me quiere con las Amis Hacemos trago y van directo pa' la Camis Hacemos una champaña y le echamos entre un Grammy Yeah A mi juega el ratón del queso Y como quiera se lo come Empecé a verte diferente después de un par de brones Te abro esos pantalones Sabiendo que yo no perdono y aún así te lo pones Yo no soy ocho, pero esta es mi confesión Dame la verdad que la noche está pa' los dos Bajo de la mitad pa' cogerte y darte con dos Y yo no sé cuándo fue que esta fe ya quiere un beso Si te digo que no te imagino en cuatro te miento Baby, te miento Y yo no sé cuénto, y yo no sé cuénto Y yo no sé cuénto Y yo no sé cuénto, y yo no sé cuénto Rich Music